Bueno, Lili, para los que no te conocemos, contanos un poco quién sos, por qué estamos acá. Y yo, bueno, soy trabajadora social, vivo a unas pocas cuadras de acá del barrio, también pertenezco a una pequeña comunidad de base acá en una capilla, y bueno, participo desde la red Esperanza desde el año 2003. Ajá. Esto que nos contaba de las familias que se ponen ahí en la vereda de la escuela para tener la videollamada, nos pareció una escena clave para entender cómo se desarrolla la riqueza de Neuquén, hacia dónde va. A eso le tenés que sumar que durante este tiempo de pandemia, nosotros acá en el barrio tenemos una escuela que tiene jornada extendida, que es la escuela 195, donde los pibes y las privas almorzan. Jornada extendida es de qué, de las 8 hasta las 4 de la tarde, más o menos. No se viene el barrio, pero sé que quedan las almorzas y después tienen otra actividad por la tarde. Sí, talleres, digamos. Ajá. Pero hay almorza. Muchos pibes y pibas de este sector que estamos recorriendo, que en realidad el barrio es Islas Malvinas, y dentro de Islas Malvinas tenemos varios sectores. Cordón Colón, el sector Espartaco, el área, las familias vinieron escapando de la dictadura milochetista. Entonces, aquí es un barrio fundamentalmente con familias chilenas, y es un barrio donde la composición del barrio es de familias laburantes, la mayoría por ahí en la construcción, en algunos servicios petroleros, y muchas de las mujeres que nos acompañan en las tareas cotidianas de promoción son trabajadoras domésticas, así que ponen todo su empeño para las tareas solidarias del barrio. Y aparte de la conectividad, las compañías docentes nos contaban, por ejemplo, en esta escuela, que tiene comedor, o sea, cuando uno plantea lo del comedor, la partida presupuestaria está del año anterior, o sea, que no sabíamos que iba a venir esta pandemia. Entonces, hay una cantidad de dinero que ya está presupuestado. Entonces, ¿cómo puede ser que si vos tenés 200 pibes que van a comer, el Consejo Provincial te entrega esta cantidad de bolsones? ¿Cómo? A ver, explícamelo de vuelta. Porque para mí es muy emblemático. Claro, vos tenés un comedor. En la 195, los chicos venían en épocas comunes y se sentaban a comer y pues se quedaban. Exactamente. Si esto está presupuestado desde el año anterior, o sea, que no había ninguna pandemia, y ya hay una partida asignada, ¿cómo puede ser que los 200 pibes, de los 200, vengan 50 o 60 bolsones de comida, y la conducción de la escuela tenga que decidir a quién se le entrega, me explico? Te viene cada vez menos, o sea, hay como una sudejecución, porque en algún lado se fue esa... Exactamente, en algún lado fue el número. Sí, bolsones con 15 productos, de los cuales todos son harinas. Lo más emblemático es que ese presupuesto ya estaba desde el año anterior, no tiene que ver con la pandemia. Es el presupuesto educativo 2019. Y es un montón de guita, ¿no? La 2020 es cerrado en el 2019. Y cuando vos preguntabas si esto lo habíamos denunciado, nosotros como red también formamos parte del foro de la 2302. Contanos la 2302 para los que no están en el año anterior. Bueno, la 2302 es nuestra ley de protección integrada a las niñeces y adolescencias, que es una ley de vanguardia a nivel nacional, que contiene... Es antecedentes de la ley 26061, que es la nacional, que se sanciona con posterioridad. Entonces, nosotros conformamos el foro allá por el 2004, cuando en la época de Sovich, Manganaro intentaba modificarla o hacerla desaparecer. Esa fue la guerra contra Nara UFED. Bueno, Nara integra, por supuesto. Está jubilada, pero la integra. Entonces, estas denuncias de que hablaba Rosita... Cuando vos le preguntabas a Rosita si todo este tema de la colectividad, de los bolsones de alimentos y de todo lo que iba afectando para que nuestras comunidades educativas pudieran vivir este tiempo de pandemia lo más dignamente, lo fuimos denunciando. No hay una calle asfaltada, estamos recorriendo... No, todavía está. No encontramos una calle asfaltada. No, las calles donde pasa el colectivo vas a ver que está asfaltada. Así que estas denuncias fueron hechas formalmente desde el foro, porque fuimos tomando la voz de todas las escuelas y nosotros como red participamos también del foro. Así que fuimos... Y en algún momento vino la promesa de que la ministra nos iba a recibir, cosa que nunca se hizo realidad. ¿En toda la pandemia no los recibió? No. Las notas que presentamos como foro, ya a la ministra de Estorión, que estábamos interesada en recibirnos, nunca nos recibió. Como foro, ¿no? A la ministra de Estorión y sobre todo pensando en la situación de la colonia Nueva Esperanza, donde está la escuela. Es Estorión en la que tendría que haberlo recibido. No, la nota la dirigimos a ella, en varias comunidades. Como foro, ¿no? Como una... El foro es una entidad, un grupo informal que nos reunimos, porque nos conviene el tema de las niñezes y las adolescencias, que nos reunimos sistemáticamente toda la semana, ahora vía Zoom, si no lo hacemos en la universidad y... Y ya llevamos nueve meses de pandemia y nunca apareció una respuesta formal, o bueno, vengan y hablemos... Cuando fue el problema de los hogares, también hicimos una nota, pero en la nota no nos desmintieron. Nosotros dentro de la red, también tenemos un hogar, forma parte de la red, el hogar Achenué, que está ahí en la zona, que era Lexi y Circordia. Y entonces, las compañías que participan, también nos han relatado un poco la situación de los hogares. También hemos hecho notas, pidiendo una entrevista ahora con la nueva conducción de Desarrollo Social, bueno, todavía... Pero volviendo al barrio, digo, lo que nos convoca a la red es poder optimizar los recursos, porque todos, y todas las que formamos parte de la red, intervenimos con la misma población, o sea, la escuela, la biblioteca, el centro de salud, la capilla, la parroquia, y la idea es poder optimizar y no sobreintervenir, porque no hay necesidad. Y esta pandemia estuvo en la tanta la necesidad, la necesidad sentida de nuestra gente, de nosotros mismos, que formamos parte de este barrio, que nos convocamos cada 20 días, día azul, y pudimos intervenir sobre situaciones muy urgentes. Imagino los ministros y su interminable lista de funcionarios y secretarios caminando por estas calles en campaña, alegres, ¿no? Estar en contacto con el pueblo y después te encontrás con esto. Ahí justo estaba viendo la torre. Esa torre de comunicación está a menos de 50 metros. Está en el campo, claro. O sea, tranquilamente el tema de la conectividad podría estar solucionado. En el barrio no hay ningún tipo de conectividad ni exceso de lo que están en el barrio. ¿Me está acordado? Algunos sectores de esta zona tienen acceso a, por ejemplo, a Fivertel o alguna empresa que les dé el servicio a altos costos, ¿no? Igual a mí lo que me parece interesante revalorizar es lo que dice Lili, ¿no? Ante la ausencia del Estado lo que acá surgió con mucha fuerza y mucho empuje y mucha empatía para con nuestra comunidad es la organización, ¿no? Claro. Cómo las distintas instituciones nos organizamos. Porque si bien las reuniones por Zoom eran cada 20 días, cada 15 días, el grupo de WhatsApp estaba activo todo el tiempo, ¿viste? Ante una necesidad todo y cada una de las instituciones decíamos yo tengo esto, yo tengo nylon, yo tengo acá, puedo conseguir tal cosa en tal lado, el bono del gas viene tal día, entonces eso. Ah, recordemos que acá no hay ganas natural. Cómo la organización permitió la resistencia de mucha parte de este barrio, ¿no? Y de nosotras mismas como integrantes de otras instituciones. Te interrumpí, te decía que recordemos que no es natural tampoco acá. Hay sectores que tienen. Hay sectores que tienen. Hay otros que no. Hay otros sectores que están... Acá vamos para allá o bajamos? Ahí yo llegué a la escuela y ya volvés. Y después la realidad de la familia será el tema del dispositivo, ¿no? O sea, muchas compañías decían que las familias a lo mejor eran un teléfono, no una computadora y ese teléfono tiene que servir para dos o tres hijos o hijas que están en la misma casa. Y las compañías también hicieron un gran esfuerzo de las escuelas armando los... Por ejemplo, las 195, las 150 comentaban que elaboraron hasta cuadernillos propios más allá de los que enviaban a Sion para poder... No los que terminaron en el changomás, esos que no los querían repartir. Esos lo podían, lo usaron, pero ellos, las compañías hablaban de conocer más directamente la realidad de su comunidad y han elaborado y han salido. Incluso... A un cuarto, a sus niños. Y hay otro hecho que también fue muy emblemático que las escuelas nos contaban que el reparto de los bolsones tendría que estar a cargo del distrito, ¿no? Del Consejo Provincial de Educación. Pero una compañía reflexionaba y decía entre que... Si nosotros que conocemos nuestra población sabemos dónde vive. A veces tardamos en llegar a la casa porque como vos, bravito, no hay como un diseño del barrio, ¿no? Esto se fue armando y se fue formando. Entonces, las compañeras de algunas condiciones de las escuelas contaban que si venía a repartir los bolsones la gente del distrito o del consejo desconociendo... Hasta la plaza y la mostramos porque no nos van a creer. Esta plaza es prácticamente el único espacio que hemos visto en una población por lo menos que pasa a las 40.000 personas. Acá todos pagan impuestos. Exactamente. Todos están presentes. Esa población que vos decís es la que ahora tiene que abordar el centro de salud que a lo mejor después pasamos que se construyó hace muchos años y que abarcaba una población que era un cuarto de lo que es ahora. Y lo único que se le agregó a este centro de salud es un salón chiquito, muy lindo, pero que no da basto. Y en esta época de pandemia, no solamente... El primer nivel de atención es fundamental en un sistema público de salud porque es el que abordan la inmediatez de la gente del barrio para evitar superpoblar el hospital. En lugar de reforzar el centro de salud, le han restado personal porque lo han convocado a otros lugares, más allá de que ahora está adismado porque están trabajando de la mañana hasta las 4 de la tarde y muchos afectados por COVID. Y que ha sido vital en este tiempo de pandemia. No solo para... Porque en las reuniones de Zoom por ahí contaron las distintas instituciones, ¿viste? Una seña, una dire, que no encuentra 10 de su ministerio. La biblioteca que no está teniendo contacto con la comunidad directa como tenía antes. El centro de fortalecimiento familiar que ya no puede acceder a... Esta es la única plaza que hay, ¿no? Claro, bueno, esta es la única plaza. Para tener idea. Y después sobre la cartela hay otra, una cartela chiquita, pero de este sector no hay otra. Claro. Ahí en el sector de San Paco también le hicieron a los vecinos. Claro, está bueno contar esto que esto también es herencia de una administración macrista, ¿no? El gobierno de la ciudad porque hablamos del parque de la costa, el parque norte, la fiesta, la confluencia y a los barrios les toca esto, ¿no? El centro, el centro de Noqué está a 30 cuadras de acá, no estamos, a 3 kilómetros, ¿no? ¿El centro de Noqué? ¿No es verdad? Es verdad, sí, 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 no estamos en el oeste o este que igual sí. Pero aparte no hay, digamos, si nosotros hubiéramos una situación de normalidad, no hay... polideportivo, el polideportivo que está cercano es el sexo número 1 y el de Gregorio Álvarez. Después tenés el club, el club atlético que está lejos, o sea, no hay una política de Estado que sea tendenciosa a que nuestras infancias, nuestras adolescencias logren el buen vivir que es el que nosotros estamos hoy llevándole adelante con esta consigna que nos plantea la marcha del 20 de noviembre. Volver a reconocer que los pibes tengan la voz y puedan hablar nuevamente de por qué sus derechos, ¿no? De por qué sus derechos. Los derechos de los que tienen, de los que son sujetos, ¿no? y que cada marcha que hacemos parece que se los van guisando más. Hoy, 5 de noviembre, nos encontramos en las puertas de Casa de Gobierno, como organización existiéndole al gobierno de la provincia de Neuquén la urgente convocatoria a mesa salarial. Los trabajadores y las trabajadoras de la educación hemos perdido en lo que va del año el poder adquisitivo de nuestros salarios en casi un 30% ya. Un gobierno de la provincia de Neuquén que ha desoído todas y cada uno de los reclamos que nuestra organización ha presentado y que ha dejado la escuela pública en absoluto abandono, no solo en términos de condiciones salariales para quienes trabajamos en ella, sino que ha abandonado a la familia, ha abandonado a los estudiantes, impidiéndoles el acceso a la conectividad, más allá de que fue uno de los planteos que tempranamente hizo nuestra organización, por lo que hoy podemos decir que el gobierno de la provincia de Neuquén durante esta pandemia abandonó la escuela pública. En el marco de la pandemia COVID-19 exigimos al gobierno provincial y a las autoridades de salud la devolución urgente del cobro del proporcional de guardias embarazadas y licencias por largo tratamiento. El convenio colectivo de trabajo nos quitó ese derecho. Restitución ya.